Lo que pretendemos en el día de hoy es mejorar el conocimiento del inspector sobre las prácticas de higiene ocupacional en relación al mercurio. El mercurio es un metal fascinante, es una sustancia que ha llamado la atención de todos los pueblos que lo han descubierto como un mineral que se encuentra en la superficie terrestre. Y ha sido pues, ha atraído el interés de todo el mundo porque es que es muy raro un metal brillante, plateado y en condiciones normales en estado líquido. Entonces así todos los pueblos se han fascinado con este metal y poco a poco se le ha ido descubriendo sus propiedades. Incluso aquí en la América precolombina, en México, en Perú, México, Bolivia, hay minas de mercurio. Entonces ya los, los, nuestros antepasados lo conocían y lo utilizaban en rituales. Pues mucho más adelante, en 1835, se encontró también pues que el galio también es líquido en los días calurosos. Y en 1939, o sea hace relativamente poco, el francio también tiene esa propiedad que se encuentra en estado, en estado líquido a temperatura ambiente. Entonces pues eso, eso pues despertó mucho interés e hizo que se utilizara en muchísimas aplicaciones, incluso como remedio. Se pensaba que podía curar algunos males y demás. Y los, los griegos se referían al mercurio como hidrargirus. Es una palabra compuesta de hidros, agua y argiros, de argiro, plata, como el río de la plata, como Argentina. El símbolo de la plata es ag. Y del latín, el latín, el latín, perdón, adoptó esa palabra como hidrargirum y por eso el símbolo es HG. Pero pues por muy bonito que parezca este metal, este material tan curioso, pues es el responsable de muchas muertes en el mundo. Y porque pues se desconocía, pues ustedes saben que la higiene ocupacional pues va avanzando a la luz de los conocimientos de, de la toxicidad de las sustancias. Entonces, pues como en algún momento el mercurio sirvió como remedio, como se usaba como, como microvisida, como desinfectante. Y hasta no hace mucho, el mercurio cromo, había productos que, que se utilizaban para la salud. Entonces, su número atómico es, es ochenta y se encuentra en la corteza terrestre y en depósitos de carbón. Depósitos de carbón. Entonces, eso ya nos lleva a que cuando se hacen quemas de carbón, por ejemplo, en las termoeléctricas, pues están emitiendo grandes cantidades de mercurio. Bueno, digamos, el mercurio se presenta básicamente en tres formas, como metilmercurio con otros compuestos orgánicos, mercurio elemental, que es el mercurio metálico, y otros compuestos de mercurio inorgánico. Tienen, digamos, esas, básicamente esas tres presentaciones y de ahí varía su toxicidad, ¿no? Por ejemplo, el metilmercurio, el mercurio elemental o metálico, cuando ingresa un cuerpo vivo, cuando ingresa un ser vivo, que puede ser un alga, un crustáceo, hablando del medio del agua, se convierte en metilmercurio. Y ese metilmercurio es incluso más tóxico que el propio mercurio original. Pues aquí en el país lo que más nos preocupa frente al tema es el uso del mercurio en la minería, porque por eso conlleva la contaminación ambiental de cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, pues eso hace que sea un material sobre el que hay que tener muchísimo cuidado, porque muy poco mercurio es capaz de contaminar grandes volúmenes de agua. Y la biopersistencia, o sea, el tiempo que dura el mercurio ahí en el medio es larguísimo. Y ingresa a la cadena trófica, es como les decía, pues un alga puede absorber ese mercurio. Un crustáceo se come esa alga, ese crustáceo se lo come un pez, y de todos es sabido que el pez grande se come el chico. Y al final de esa cadena trófica, pues estamos nosotros. Porque pues ha sido aumentando hasta que llegue, y pues ya llega en forma de metilmercurio. Entonces, pues hay estudios que han revelado intoxicación de la población que no tiene ningún tipo de exposición laboral. Es, digamos, fácil pensar en el minero, en el pescador, pero personas que no tienen contacto laboral con el mercurio resultan con concentraciones muy altas, muy altas de mercurio. Dar unos daticos de un estudio del Instituto Nacional de Salud en el Chocó y el profesor Olivares en Cartagena ha hecho también grandes estudios. Pero mire, el contenido, el contenido de un termómetro, un termómetro de esos caseros, vertido, puede contaminar una bahía tan grande como la bahía de Cartagena. Porque dura mucho tiempo y se sigue, se sigue desprendiendo, se sigue, se sigue, se sigue lavando y va contaminando todas las aguas y van entrando a los cuerpos vivos. Miren, en el Cauca, que hay minas de oro, se utilizan 14 gramos de mercurio para sacar un gramo de oro. Y esos 14 gramos de mercurio, pues miren las proporciones, pues pueden contaminar grandes cantidades de agua, de cuerpos de agua. Que, digamos, tanto la minería, siempre se habla mucho de la minería ilegal, que pues tiene menos control. Pero la legal también, la legal también lo utiliza. Y pues ahora vemos qué respuesta ha habido en el país, digamos, a partir del convenio Minamata y demás. ¿Qué es el soporte legal con el que se cuenta? Porque, pues hay que controlar este metal. Minas de mercurio, pues las hay industrializadas a cielo abierto con generosas emisiones atmosféricas de mercurio. Y, pues, minas de socavón también. Las hay de ambos tipos. El mercurio llega al país con importaciones formales. Ahora vemos lo de la legislación porque, pues, hay unos pasos para llegar a la prohibición. Y, pero también hay contrabando. Llega al país mercurio de contrabando que, pues, no tienen ningún control. Y eso es lo que nos está intoxicando las aguas. El mercurio, pues, tiene sus características, tiene una cantidad de funciones por sus propiedades que son, pues, excelentes para algunas aplicaciones. Por ejemplo, es un excelente conductor de la electricidad. Eso, pues, lleva inmediatamente a imaginar que puede servir de contacto eléctrico. Y es fluido. O sea, un fluido que sea conductor eléctrico, pues, con esa estabilidad, pues, rápidamente inspiro una ampolleta donde están los electrodos que pretendemos unir con una gota de mercurio. Imagínense inmediatamente los flotadores. Esos flotadores, por ejemplo, de una motobomba, que cuando el flotador baja, se interrumpe el contacto eléctrico, porque bajó el nivel, entonces la bomba se apaga. Pero empieza a subir el nivel, empieza a subir el nivel, y el flotador queda ya otra vez en posición vertical, está cogido del cable a un punto fijo, donde tienes el rango en el que quieres que prenda y apague. Entonces, cuando queda otra vez aquí, cuando queda vertical el flotador, la gota, pues, cae, hace el contacto eléctrico, pues, activa el contacto y arranca la bomba. Y, pues, así tiene un control automático con la propiedad intrínseca del material, que es mercurio, que es muy barato, es fluido, y no se te va a congelar ni va a tener ningún inconveniente. Entonces, hace una aplicación muy extendida, muy, muy extendida. Hay otra cosa también, una propiedad impresionante del mercurio, y es que el coeficiente de dilatación, o sea, como le cambia el volumen con el aumento de temperatura, o sea, con el aumento de temperatura los cuerpos se dilatan, es prácticamente constante a cualquier rango de temperatura. O sea, se dilata lo mismo pasando de 3 grados a 4 grados que de 55 a 56. Ambos cambios, los dos deltas son de un solo grado. Pero la dilatación que experimenta es muy constante. Entonces, pues, hombre, la mayoría de los termómetros hasta hace unos pocos años eran de mercurio, porque esa propiedad no la tienen muchos materiales. Y este siendo líquido, pues, nos indica muy fácilmente sobre una escala graduada la temperatura. Entonces, ustedes ven que la escala es constante. O sea, la distancia que hay entre un grado y otro a muy baja temperatura es la misma distancia que hay entre un grado y otro a temperaturas más altas. Entonces, pues, eso también le da una aplicabilidad impresionante. Para, digamos, el que uno está como más familiarizado es el termómetro clínico, pero, pues, para todos los rangos de temperatura presenta la misma propiedad. Entonces, por eso, por eso tiene esa aplicación tan extendida. De la misma manera para barómetros. En fin. Bueno, el mercurio, a partir de los 13 grados Celsius, aquí la temperatura media en Bogotá puede ser 15, 14, 15 grados, o sea, alcanza la evaporación. Es decir, está en estado líquido y emite vapores. Emite vapores al ambiente. Y cuando llega a 40 grados, ya, pues, la emisión de vapores es altísima y, pues, son muy tóxicos y corrosivos. Pues, ya con la doctora Berta vieron cómo es la toxicidad de esos vapores de mercurio. Porque, pues, se puede absorber por la piel, por vía respiratoria, o sea, las vías de entrada de los contaminantes químicos, pues, es dérmica, respiratoria, digestiva y parenteral. En lo parenteral también veremos que algo por ahí hay con las vacunas. Entonces, el vapor de mercurio, o sea, se habla del vapor cuando una sustancia en condiciones normales está líquida o sólida. Y de gas, cuando en condiciones normales ya está en forma de gas. Entonces, podemos hablar con propiedad de vapores de mercurio. Queda muy mal decir gases de mercurio, no. Vapores de mercurio, vapor de agua, o sea, porque es un vapor de plomo, porque en condiciones normales está en estado líquido o sólido. Bueno, los vapores del mercurio son más pesados que el aire. Esa densidad relativa, o sea, la densidad relativa del aire es uno, la del agua es uno, y si, si la densidad relativa es mayor que uno, es que es más pesado que el medio en el que está. Entonces, el vapor de mercurio es mucho más pesado que el aire. Cuando está caliente, pues sube, porque pues se dilata y pierde densidad, pero después cuando se enfría vuelve y cae. Entonces, por ejemplo, en una quema de carbón sale, pues muy caliente, pues salen los humos a cuatrocientos, seiscientos grados de temperatura, salen los humos, se suben por lo que están calientes, pero después cuando se enfrían, como son más pesados, pues quedan otra vez a la altura en que nosotros respiramos, los podemos inhalar y pues seguir todo el proceso tóxico-cinético del que les habló la doctora Berta, haciendo los daños particulares en algunos órganos diana y y y y otros generales como el sistema nervioso central. Ok, el símbolo HG, pues deriva de la palabra griega hidrargirus, que de hecho la enfermedad laboral pues se conoce como hidrargirismo, hidrargirismo. Y la primera mención que hay del hidrargirismo es en Alicia en el País de las Maravillas. Hablando del sombrerero, que en el libro el sombrerero no es tan protagónico como en la película, porque digamos un personaje loco y es es mucho más pintoresco en el lenguaje cinematográfico que leído. Entonces le dieron pues mucho más real, sí, pero en alguna parte dice Alicia refiriéndose a alguien, dicen más loco que un sombrerero porque de todos era sabido que los sombrereros eran locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque los sombrereros son locos. Todos los sombrereros son locos porque todos sabemos que son así. Pues es porque en los fieltros de pelo de conejo, de distintos materiales que se prensan, se utilizaba mercurio para que cogiera consistencia el sombrero. los romanos lo denominaban plata viva, argentum vivum y pues está en la bloque B de los metales en la tabla periódica y como les decía el número atómico es 80 y se acumula en la mayoría de los seres vivos, seres vivos, vegetales, animales, pese a no ser esencial en ningún proceso biológico. Pero sí tiene esa biopersistencia. Bueno, en la salud se ha empleado, pues como les decía, inicialmente se utilizó de medicamento por allá un emperador oriental lo consumía para recibir propiedades y volverse eterno y el efecto fue completamente contrario. Más bien se murió precipitadamente y a su regreso a su imperio tuvo que pasar por vivo lo subieron un caballo amarrado y esas cosas mitológicas que ha habido siempre con algunos con algunas figuras públicas pues para mantener la la moral del pueblo pero el hombre ya estaba muerto y pues se le atribuyó a ese hábito que tenía el consumo de consumo de mercurio. O sea, en esto te puedes buscar y hay cantidades de cosas porque realmente es un material fascinante. Bueno, hay un movimiento muy fuerte que se llama Salud Sin Daño que le dedica muchísimo de su esfuerzo a buscar alternativas libres de mercurio en el sector salud. Entonces, ahí está la página, por favor, que quiera ampliar el tema y ya empiezan entonces ustedes como inspectores a visualizar entonces, ah, bueno, donde quemen mercurio, donde quemen carbón, perdón, puede haber mercurio en el sector salud, en los termómetros, en los tensiómetros, en varios instrumentos, perdón, utilizaban mercurio, ya está en desuso, se está reduciendo eso. Estos movimientos llegan un poco tarde, esto pasó en Europa hace 15 años, lo del control del mercurio y de una manera perversa, o sea, ustedes iban a una clínica y salían, tomaban la temperatura y era personal cada uno que salía con su termómetro, ya no se desinfectaban los termómetros con alcohol como en épocas de menos, pues de vacas más flacas que las de ahora, el mismo termómetro se usaba para muchos pacientes, ahora pretendiendo pues un gesto de asepsia que cada uno tenga el suyo, pero lo que pasa es que en los países donde ya estaban controlando pues quedaron con una sobreproducción de termómetros que no podían ya seguir usando, y como pasa con muchas cosas, pues vinieron a sacarles los últimos pesos aquí a Latinoamérica, entonces la gente salía feliz que decía, oiga, no, qué maravilla, les dan a cada uno su termómetro, pues claro, están distribuyendo un contaminante que en sus países de origen ya está prohibido, pero aquí pues todavía no había legislación, ya afortunadamente la hay y y y y pues eso era pues muy perverso, eso no sea así, eso es de muy mala leche, bueno, entonces aquí por favor visiten esta página de Salud Sin Daño donde proponen varias varias alternativas, hacen un diagnóstico del problema y y pues nos enteramos de dónde más hay mercurio en el sector salud, ¿sí? Por ejemplo, en las en las las vacunas se se protegen de contaminarse con mercurio. Los órganos que afecta el mercurio, pues el sistema nervioso central, pulmones, riñones, sobre los riñones es gravísimo todo el sistema nervioso, sobre la piel y pues de los síntomas que son las encías negras que se aflojan los dientes, que además todo eso pues debió hablar la doctora Berta. ¿Cómo estamos aquí en el país? El día lunes 16 de julio de 2018 pues quedó en la historia como el día en que oficialmente Colombia prohibió el uso del mercurio en la minería porque desde la ley 1658 2013 se establecieron los plazos le damos cinco años de plazo para la minería y diez años para el resto de la industria. Entonces en marzo de ese mismo año Colombia también ratificó el convenio de Minamata. Es un tratado internacional que busca reducir las emisiones globales de mercurio y pues sus efectos en la salud y en el ambiente. el reto ahora señores inspectores es cómo será el control de este elemento en la minería legal e ilegal bueno la legal tiene más ojos encima pero al país ingresan toneladas de contrabando de mercurio. como les decía la ley 1658 de 2013 expedida el 15 de julio y establece disposiciones para la comercialización y el uso del mercurio en las diferentes actividades industriales del país y se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación. bueno los tubos fluorescentes también las lamparitas esas ahorradoras que son de tubo que son tubos fluorescentes los que no son led tienen mercurio pero está el mercurio en forma de gas está en vapor de mercurio dentro del tubo o sea es un cátodo un ánodo hay una diferencia de potencial y sube tanto la tensión hasta que salta la chispa con la conductividad que tiene ese medio contiene pues esos vapores de mercurio que salta la chispa y alumbra y salta la chispa pues 60 veces por segundo que es la frecuencia de la energía eléctrica aquí en el país 60 hertz entonces cuando se funde un vidrio de estos de una lámpara de estos de tubos fluorescentes se presenta una pérdida una emisión que sale al ambiente y en forma de vapor más pesado que el aire ese está frío entonces se deposita inmediatamente una una compañía que fabrica tubos fluorescentes ya no los están haciendo con mercurio pero hace muchos años pues por ese contenido de mercurio los tubos fluorescentes son un residuo tóxico y peligroso un respel residuo peligroso respel y cualquier organización que los tenga pues tiene que tener una disposición limpia de esos residuos peligrosos esta compañía fabricante de tubos fluorescentes pues para contribuir con las empresas que que son sus clientes les recibía esos esos tubos le recibía los tubos y le da un certificado de disposición limpia para su sistema de gestión ambiental fíjense que en cualquier tema ambiental el primero que se expuso fue un trabajador y las soluciones pues no están al final del tubo donde sale el producto contaminante hay que hacer algo no hay que hacerlo desde el proceso entonces ellos en la primera compra pues le recibían los tubos fundidos y en las siguientes ya solo le recibían los tubos de su propia marca pues porque no eran las hermanas de la caridad sino pues era un negocio entonces yo quise conocer ese proceso pues imagínense que era de la siguiente manera tenían un recipiente lleno de agua y traían los tubos para darlos de baja y aquí afortunadamente en el país pues dada la la pobreza franciscana que se maneja se recicla cantidades de productos esos vidrios son finísimos pues se recuperaba ese vidrio los pedacitos de de cobre los pedacitos de aluminio todo pues se recupera porque pues tiene un valor de recuperación que pues para nuestra economía es importante entonces se cogía el vidrio el tubo se sumergía la punta y se golpeaba para romperlo y la rotura se hacía sumergida sumergida después se le da la vuelta volvió y se rompía porque pues el contenido como les decía es un vapor bueno y así entregaban su certificado con curiosidad entonces pues quiso saber el contenido de de mercurio que quedaba en los lodos que quedaban dentro de ese recipiente pues se formaba en el fondo un lodo y se llevan esas muestras al laboratorio y el contenido de mercurio de esos lodos era cero cero no había mercurio es decir no se atrapaba el mercurio en el agua entregaban el certificado y bueno había otro sistema también un 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 tanque con una bomba de vacío aspiradora y se metía el tubo y se rompía dentro se impulsaba con fuerza la entrada era pues del diámetro de esos tubos el más grueso es el 12 y se rompía y la bomba aspiraba y hacía pasar esos ese aéreo lo hacía pasar por un filtro EPA y pues queda ese residuo del filtro EPA que se suponía contenido de de mercurio pero nunca se supo qué hacer con eso y la disposición pues venía siendo igual de responsable entonces eso no es tan a la huya los tarros de ir haciendo cosas para para el control cuando uno no sabe muy bien bueno en la ley 1658 2013 en el artículo tercero le propone el país un plan único nacional de mercurio que está en desarrollo y pues es muy importante Colombia empujó muchísimo para que en cada país hubiera este plan nacional de mercurio con lo del convenio Minamata ya vamos para allá para que se establecieran las medidas necesarias para pues inicialmente reducir y pues en el medio del desarrollo tecnológico que haya pues sustituir eliminar de manera segura y sostenible el mercurio para las distintas actividades industriales y establece los plazos que les mencioné que son cinco años para las actividades mineras esto es del 2013 de cinco años 2018 y diez años para los demás sectores productivos o sea para el 2023 en Colombia al menos legalmente queda prohibido el uso del mercurio pues la inspiración de todo esto proviene del convenio de Minamata que pues es lo de la bahía de Minamata en el Japón vamos a ver un video o sea para para corroborar que esa era la causa le pusieron a los gatos en un experimento de la universidad en los alimentos le pusieron el mercurio del que salía a la bahía para y observaron que los efectos que tenía sobre los gatos eran los mismos que habían observado inicialmente cuando nadie le paró bolas al 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 caso los pescadores hicieron una manifestación y bloquearon la las vías pero pues les mandaron a la policía y la fábrica construyó este filtro que pues se suponía que iba a retener el mercurio pero digamos no se sabía muy bien la forma de hacerlo y el filtro pues era inoperante realmente y la el problema persistía pues inicialmente pensaron que una cosa contagiosa que tenían las personas entonces los aislaron a toda la población pero pues eso no no sirvió de nada y fueron pues estas las manifestaciones de la gente denunciando las malformaciones congénitas y de todas las enfermedades que pues como se vio ahí en el video son muy impresionantes unos temblores incontrolados afectaciones del oído el equilibrio la visión la bueno todo lo que les habló la doctora Berta pero pues potencializado entonces ya eso despertó la la el interés de del mundo y pues unas presiones muy fuertes internacionales para controlar el esos vertimientos es decir todo lo que sabemos hoy en día todo lo que sabe se sabe en higiene ocupacional ha costado vidas ha costado vidas toda la legislación que se desprendió que digamos de momento pues nos protege frente a todas estas estas cosas no ha sido no ha sido gratis todo todo esto ha costado sangre vidas humanas que han permitido ese desarrollo del conocimiento sin sin esos sacrificios pues no no podríamos disfrutar de de muchas cosas de las que hoy en día de las que hoy en día disfrutamos no de ahí salió entonces el convenio de Minamata que fue aprobado en la conferencia de plenipotenciarios en 2013 en Kumamoto Japón y entró en vigor en el 2017 y el objetivo de este tratado global es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos de mercurio estos diagnósticos que se hicieron en Minamata pues por la intensidad de los de los síntomas y toda la gravedad de las de las vidas que costó fue en 1950 y pico y miren cómo hasta hasta hace muy poco pues Colombia se anticipó al convenio de Minamata realmente pero digamos puede ser un poco precipitado en el sentido que no se tienen todos los sustitutos ni la capacidad de control para que eso efectivamente sea un sea el cumplimiento ¿no? entonces a veces un poco la emoción y y y el interés pues de de reglamentarlo lleva a que a que no se tengan todavía sustitutos como pues es que ustedes propusieron unos temas muy críticos como es el del asbesto y el del mercurio porque pues son materiales que por sus propiedades no hacen fácil su sustitución y muchas veces incluso se puede estar sustituyendo por un material que sea de pronto hasta más contaminante sino que sencillamente se sabe menos de él ¿sí? entonces pues eso hace que el tema sea muy complejo ¿no? bueno la doctora también les habló un poquito del tema pero bueno en el país nos regimos en cuanto a los valores de límites permisibles por los de la sociedad colombiana sobre por la ACGIH la conferencia de higienistas gubernamentales de los Estados Unidos ACGIH por sus siglas en inglés la ACGIH no es una entidad reglamentaria en Estados Unidos ellos allá dan recomendaciones en cambio en el país si adquiere carácter legal esas normas que allá son o sea en Estados Unidos lo que es ley es lo que diga la OSHA entonces la OSHA tiene unos valores límites permisibles que son los 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 PEL P-E-L de de valor límite permisible la OSHA tiene un instituto técnico que es el que le da todo el soporte técnico para que ellos hagan la la legislación que también emite unos valores límites pero estos son recomendados entonces son los REL R-E-L límites de exposición recomendados eso no es ley es una recomendación los valores que publica anualmente la ACGIH también son unas recomendaciones en Estados Unidos pero aquí en Colombia en un una una en un momento de lucidez del legislador en el año 1979 en la resolución 2400 en el artículo 154 dice que para aquellas sustancias de las que no haya un valor límite permisible nacional se adoptarán las recomendaciones de la ACGIH pero fíjense lo genial de la de la redacción porque le permite al país tener valores diferentes entonces es para los que no haya valor límite permisible nacional entonces de esa manera los valores límites permisibles de la ACGIH que publica anualmente este es el de este año los TLVs and BASE o sea los índices biológicos de exposición estos son los que los de este año que la sociedad colombiana de higienistas a sus miembros les hace llegar este documento presenta estos valores pero miren miren lo bajitos que son para el mercurio y compuestos como mercurio el TLV TWA o sea el valor límite permisible hay tres valores límites permisibles el TWA el STIL y el TECHO el TWA es para exposiciones de ocho horas al día o cuarenta horas a la semana el valor STIL es de short time exposición level de exposiciones de corta duración el TWA es de ponderado en el tiempo time waiting average promedio ponderado en el tiempo ¿qué tiempo? ocho horas al día o cuarenta horas a la semana o sea se supone que una persona expuesta a estas concentraciones durante el día máximas promedio durante el día durante toda su vida laboral expuesto a esas concentraciones no va a presentar problemas de salud la mayoría de las personas ojo esto no es que sea pues una raya palabra de Dios no en cuanto a lo legal pues sí lógicamente entiendan que tiene que haber una leña y por debajo la cumple y por encima la incumple punto pero pues no es que sea así de estricto entonces en IGN usamos el 50% o sea el nivel de acción o sea cuando tenemos que hacer algo o sea no podemos dormir tranquilos si una persona está expuesta a concentraciones de la mitad del valor de 20 permisible hacia arriba tenemos que tomar medidas de control ese es el TWA el estilo es de exposiciones de corta duración ¿qué es corta duración? corta duración es una exposición de máximo 15 minutos y en un día una persona puede tener como máximo cuatro exposiciones de esas de 15 minutos solo cuatro pero entre una y otra exposición han de transcurrir como mínimo 60 minutos es decir el estilo se puede exponer máximo cuatro veces al día cada una de esas exposiciones es de máximo 15 minutos y entre una exposición y la otra de esas que solo puede tener cuatro que cada una dura 15 minutos entre esas exposiciones debe transcurrir como mínimo una hora si transcurre más pues mejor si es de menos de 15 minutos pues mejor y si son menos de cuatro pues tanto mejor eso aplica por ejemplo para una persona que tiene que abrir un horno entonces cuando abre el horno pues sale una bocanada de producto pues pero después sigue saliendo mientras saca las piezas que ya están cocinadas por ejemplo una pintura que puede contener mercurio saca unas piezas y pone las otras entonces esa apertura del horno mientras saca unas piezas y pone las otras no puede durar más de 15 minutos si durará más entonces por ejemplo un trabajador saca las piezas y el otro mete las piezas nuevas o sea que no se pase de 15 minutos el bash de la horneada debe ser de mínimo una hora si es de menos pues se alternan dos trabajadores y solo cuatro al día si se hacen más pues más trabajadores pero ninguno individualmente se puede poner más de cuatro veces y el techo es un valor para sustancias que tienen un efecto agudo inmediato es un valor que no se debe superar no más es el TLVC de silin de techo bueno entonces aquí tenemos mercurio el número cas del mercurio o sea todas las sustancias químicas están identificadas con un único número cas que es su cédula que para el caso del mercurio es 7439 guión 97 guión 6 entonces el TLVCWA es de 0,01 miligramos por metro cúbico miligramos entonces ya eso nos pone a pensar el el medio de con el que se va a medir que nos dé esa definición y el estilo o sea el de las exposiciones cortas pues suele ser unas tres veces más el otro y el techo unas cinco veces más que el TLV TWA en general o sea en general no es que sea así exactamente siempre y para este otro tipo de de mercurio o sea como el mercurio elemental o mercurio metálico y y las formas inorgánicas miren este valor 0,025 miligramos por metro cúbico eso es una concentración muy 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 baja claro que es para estar ocho horas permanentemente y no tiene valor estilo estas notaciones quiere decir que se absorbe por la piel skin piel y A4 es que no ha sido comprobado como cancerígeno en humanos o sea la clasificación de 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 carcinogeneidad de la ACGIH va de a uno a dos a tres a cuatro a cinco diciendo que tan que tan comprobado están sus estudios y aquí está el peso molecular que nos es útil para pasar de de unas unidades a otras aquí lo había ampliado y no me acordé aquí está amplio es la misma información pero ampliado el el espacio de mercurio entonces A4 la notación A4 vean aquí es no casi no clasificable como cancerígeno humano skin que también se puede absorber por la piel y que ataca el sistema nervioso central sistema nervioso central y produce daño renal o sea tiene un órgano diana aquí en estas nos especifica eso pues le da luces al al personal de salud para ver dónde apuntar las baterías para hacer detecciones más precoces por ejemplo en el examen periódico anual el el médico tiene que reunirse con el higienista para que le pueda decir a ver y ese trabajador está expuesto a esta concentración y los los no lo tiene porque sabe todo el mundo entonces el órgano diana es el riñón pues se absorbe también por piel entonces que pues le da todas las luces para que el médico tratante pues pueda por ejemplo solicitar un índice biológico de exposición ¿qué es el índice biológico de exposición? es la concentración del contaminante o del metabolito que se transforma cuando ingresa al organismo ¿sí? que se encuentra en fluidos corporales fluidos y faneras también porque por ejemplo el mercurio se puede medir cuánto mercurio ha ingresado al organismo de un trabajador midiendo el mercurio en el pelo en las uñas o sea como se corta la uña le cortan un pedacito de uña y ahí buscan el el mercurio o el metabolito del mercurio lo buscan ahí en la uña porque ahí se fija o en el pelo que se coge un pelo y se busca en el pelo y le puede decir con gran precisión a cuánto estuvo expuesto o sea cuánto respiró el trabajador porque los índices biológicos de exposición corresponden a lo siguiente a ver si un trabajador está en un ambiente en el que respira 0,025 miligramos por metro cúbico de mercurio elemental es de esperarse que en su orina o en la sangre haya este contenido de mercurio este contenido es el BEI el índice biológico de exposición o sea si una persona está en un ambiente en el que la concentración es el TLVTWA en sus fluidos corporales se va a encontrar ese índice biológico de exposición pero ojo hay que ver en qué momento se toma la muestra este es el índice biológico de exposición del mercurio aquí lo tenemos mercurio elemental el mínimo número CAS el año en que se corroboró no es que haya sido a partir de ese año sino que periódicamente se van estudiando las sustancias sobre las que hay la sospecha y aquí se está midiendo mercurio en orina en orina y la toma de la muestra hay que hacerla antes de la jornada o sea cuando llega el trabajador a laborar ahí se le toma la muestra y lo máximo que puede haber de mercurio en esa muestra de orina antes de iniciar la jornada es de 20 microgramos o sea 20 por 10 a la menos 6 gramos por cada gramo de creatinina la creatinina es un un indicador de la función renal pero entonces esa creatinina toca medirla en la misma muestra en la que se en la que se va a medir el mercurio en orina y el límite es 20 microgramos por gramo de creatinina esto es en lo laboral para el público en general hay otros otros referentes pues que tienen que ser obviamente más estrictos porque es que fíjense la importancia del momento en que se toma la muestra ahí digamos hay sustancias que que se eliminan muy lentamente pero muy muy lentamente aprovechemos aquí el indium por ejemplo los compuestos inorgánicos de indio se eliminan tan despacio que no es crítico el momento en el que se toma la muestra tú puedes tomarle la muestra al inicio de la jornada al final del día el día viernes cualquier día y como se elimina tan despacio pues va a contener una la revelación de la cantidad de indio inorgánico de compuestos de indio inorgánico que tiene en su organismo y el límite es esto es en sangre de un microgramo por litro de sangre vale pues no es que toque sacar un litro saca una muestra pequeña y saca la proporción pero si esto es en en plasma en sangre los que se eliminan los que se eliminan muy rápido pues toca hacerlo al final de la jornada para captar pues todo lo que recibió en el día porque el trabajador se expone durante ocho horas y tiene dieciséis horas para recuperarse porque en las siguientes dieciséis horas para completar el día de veinticuatro horas no tiene exposición entonces la concentración va a ir bajando porque lo va eliminando entonces por ejemplo el ácido furóico en orina se toma al final de la jornada al final porque si lo tomamos al principio puede ya otra vez estar en cero porque se elimina tan rápido que al otro día por la mañana ya no tiene nada de ácido furóico en orina y el valor límite permisible son doscientos miligramos por litro por litro de orina ¿sí? aquí esto no está referido a la creatinina o sea que no es en el riñón no es el órgano que estamos poniendo en juego tan directamente como en el caso del mercurio ok vale bueno si tienen alguna duda y eso por favor al final pues como somos tantos al final para que esto tiene que quedar clarísimo esto tiene que quedar clarísimo porque este es nuestro nuestro referente hay referentes de estos que les digo para unas seiscientas sesenta sustancias y puede haber millones de uso en la industria pero pues las de uso más frecuente justamente más críticas pero depende de lo que se vaya aprendiendo sobre el tema pues va cambiando de esa manera ¿sí? hay valores límites permisibles que cambian de un año al otro los que aparecen con una crucecita con dos palos horizontales es que están en estudio entonces al siguiente año pueden decir no aparece otra vez con las dos cruces es que lo seguimos estudiando o ya le quitan eso y da el resultado del estudio entonces cambia el año que está entre paréntesis después del del CAS que está entre corchetes entonces pueden corroborar que el valor límite y permisible que tenía sí sigue siendo ese hicimos nuevos estudios y sí con ese valor no hay problema o pueden bajar drásticamente o sensiblemente o suavemente según sea el resultado que arroja el estudio pero hace unos años por ejemplo para el para el H2S bajó de 10 partes por millón a una una parte por millón de un año al siguiente entonces en esto hay que estar actualizados en la jugada para estar verificando que no que no vaya a haber una sorpresa de esas porque es que bajar 10 veces el valor límite permisible pues eso pone a la industria de contra la pared porque tiene que hacer medidas de control urgentes urgentes porque porque pues si antes su referente era 10 y al año siguiente ahora es 1 pues lo pues hay que hacer inversiones y medidas de control muy muy rápidas bueno ok es un estudio del instituto nacional de salud en el departamento del chocó durante los años 2015 y 2016 que utilizaron estos valores de referencia pues estos valores de de referencia pues provienen de la de la organización mundial de la salud y pues esas instituciones que aparecen ahí y hacían unas mediciones de de mercurio en la población que está es muy interesante el estudio está pues expuesto todas las variables que analizaron por población por género edad consumo de pescado laboral y no laboral en fin fue muy muy grande el estudio y utilizaron estos valores de referencia entonces por ejemplo en orina para el expuesto ocupacional 25 microgramos por litro el expuesto no laboral sino ambiental 7 microgramos por litro en sangre 15 microgramos por litro en lo ocupacional 5 en 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 el no ocupacional en cabello 5 microgramos por gramo y en y en el no laboral un microgramo por gramo de cabello y pues detectaron digamos unas técnicas permiten identificar más las exposiciones agudas y otras las crónicas para este caso la exposición aguda se evalúa midiendo el mercurio en sangre si mientras la exposición crónica y ocupacional se determina mejor en orina homogenizada de 24 horas se toman muestras de orina 24 horas porque digamos el proceso del riñón pues es eh más largo a lo pues más constante a lo largo del día entonces pues toca tener una muestra mucho más grande y la de la sangre pues de una exposición aguda pues pasa rápidamente la sangre entonces puede hacer esa detección ok ¿qué pasó? o sea este estudio es larguísimo bien completo y todo está por por municipio por 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 ríos por bueno tiene la clasificación de todo lo que se pueda cruzar lo tiene cruzado la mayor población eh que se tuvo en cuenta fue la ocupacionalmente expuesta a minería informal eh la mayoría de la gente pues tratándose de minería informal pues es pertenece al régimen subsidiado mmm y pues es es pues irónicamente explotando oro pues eh pero es la población pues más pobre los cinco municipios evaluados presentaron niveles superiores a los permisibles de mercurio en sangre mostrando una exposición aguda y en orina exposición crónica encontrándose diferencias estadísticas importantes en la exposición de este metal para los municipios de Quibdó y Cantón de San Pablo se presentaron niveles de mercurio por encima de los permisibles en las muestras de cabello mostrando la exposición crónica presente en la población a través de largos periodos de tiempo o sea para que el mercurio llegue al al cabello pues es porque lleva mucho tiempo de exposición y digamos la longitud del cabello se puede saber eh pues por la velocidad con la que crece el cabello eh las exposiciones que ha tenido y pues está a lo largo de toda la hebra de un cabello pues no no es mi caso pero pues si es así larga y puede ver que hay y si crece por decir cualquier cosa un centímetro al mes entonces puede decir en los últimos veinticuatro meses ha estado expuesto y puede decir más o menos a qué cantidad y lo que sí es innegable es que tiene en su organismo ese mercurio por dónde le ingresó no no sé pero que lo tiene en su organismo mírelo ahí está le pudo haber ingresado por vía digestiva si estamos hablando de pescado contaminado por vía dérmica por vía respiratoria o por vía parenteral en las ventajas del índice biológico de exposición es que no importa por dónde ingresó sabemos que esa es la cantidad que tiene cuando hacemos evaluaciones ambientales del aire sólo podemos medir cuánto le ingresó por vía respiratoria pero puede estar teniendo contacto con los con los vapores y con los vapores también se absorben por la piel bueno y la población ambientalmente expuesta aporta la mayor frecuencia de consumo de pescado principalmente en los municipios de Cantón de San Pablo y Condoto entonces dice que tras decotudos con paperas porque tiene exposición laboral porque trabaja en la minería pero además consume mucho pescado del mismo que el contaminado de los ríos que contamina con su exposición laboral entonces pues se dispara muy por encima de los valores y límites permisibles para el análisis del mercurio pues se utilizan distintas técnicas de laboratorio técnicas analíticas de laboratorio todas ellas muy complejas muy complejas cromatografía gaseosa radioquímica cromatografía líquida métodos electroquímicos son normalmente para lectura directa espectrometría fotoacústica fluorescencia rayos X otros métodos electroquímicos bueno en fin esto es química fina de laboratorista estas son las técnicas de laboratorio con que se usa con que se mide la concentración del mercurio en las muestras enviadas vale las muestras se envían por ejemplo es un mostrador pasivo de mercurio entonces esta piecita se la cuelga al trabajador aquí de la solapa de la camisa y en la medida que él va caminando y va pasando el viento ahí una membrana permeable deja pasar el aire y por absorción con de absorción porque el 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 mercurio se adhiere a la superficie de la opcalita y después con las técnicas que de laboratorio que vimos en la diapositiva anterior se ve cuánto mercurio hay cuánto mercurio se recogió y pues el método le da unas constantes por hacer las correcciones del caso y de presión y de humedad y de temperatura y demás ten en cuenta algunas variables puede determinar la cantidad de contaminantes que ven en el aire este es un monitoreo con un método de lectura directa en Antioquia estas de aquí abajo son aquí en Bogotá y pues hay los métodos digamos se acuerdan del instituto técnico que le da soporte a OSHA NIOSH bueno pues las normas de los métodos que ha desarrollado NIOSH son los que más se aplican en el mundo entero y por supuesto aquí en nuestro país es un instituto que goza de gran prestigio técnico y de credibilidad hacen las cosas bien son muy correctos y y y pues es nuestro nuestro referente para todas esas metodologías hay también digamos se toman muestras estos equipos que vimos antes pues son ambientales ¿no? estos dos este es ocupacional el muestrador pasivo estos dos son ambientales que se rigen con estos valores ambientales que vimos antes para expuesto ambiental que pues son valores mucho más exigentes porque las personas pues no tienen esa oportunidad de recuperación de dieciocho de dieciséis horas de no exposición que pues están expuestas permanentemente en lo ocupacional se toman muestras también con bombas estas bombas las que hacen en succión al aire que pasan digamos en la en la técnica de de nayos que es la seis mil nueve seis cero cero nueve y es la metodología entonces ahí te dice el caudal tiene que estar entre cero uno y cero veinticinco litros por minuto ¿por qué? porque le tiene que dar tiempo al mercurio de adherirse a las superficies entonces no si pasa muy rápido pues no no alcanza a retenerlo todo en cambio pues a esas a esos caudales va así por entre los intersticios de la calita y se va pegando el volumen de veinte litros entonces ahí se da uno los tiempos si el ambiente está muy contaminado pues lo tiene que dejar menos tiempo si si está muy limpio pues lo tiene que dejar más tiempo para que recoja una cantidad que sea detectable por esos métodos analíticos por estos ¿sí? entonces aquí es muy importante el límite de detección reportando mercurio total aquí estamos hablando aquí estamos hablando de nanogramos nano es por diez a la menos nueve gramos ¿sí? estamos hablando de ese orden y tiene dos decimales más o sea esto son cantidades muy muy pequeñas aquí están por gramo bueno los líquidos están pues por mililitro mililitro es un centímetro cúbico entonces un nanogramo por centímetro cúbico vale bueno entonces en estos tubitos se acondicionan un poquito antes el aire para quitarle humedad para que no vaya a interferir con la con la oscalita y y este este caso pues que está describiéndose es por por espectrofotometría de absorción atómica sistema de vapor frío esto lo hace el laboratorio el higienista lleva la bomba los tubitos toma la muestra anota todas las variables de interés de la lectura sella después estos tubitos unas ampolletas de vidrio se le pone las tapitas se envía al laboratorio y le dice en esa muestra que yo le envié por favor dígame cuánto mercurio había entonces del laboratorio le dice en esa muestra que usted envió había tantos microgramos pero como el laboratorista el higienista perdón sabe a qué caudal tenía la bomba cuánto tiempo la dejó prendida sabe cuánto va a ir y pasó entonces puede sacar la concentración que hay en el ambiente que ese trabajador está respirando vale bueno estos son métodos de lectura directa estos son normalmente métodos electroquímicos donde un sensor específico para mercurio detecta detecta las cantidades y entrega su resultado inmediatamente se lee en el display pues tiene sus memorias para hacerle todo su manejo estadístico y todo eso bueno entonces cómo podemos reducir la exposición ocupacional a mercurio entonces pues hay que hacer como primera alternativa controles de ingeniería por ejemplo sustitución de productos métodos de ventilación de captación digamos una extracción exhaustiva localizada que aleje el contaminante de las vías respiratorias del trabajador de su piel todo controles administrativos pueden ser por ejemplo rotación de horarios rotación de personal otras medidas administrativas pues que son de menos impacto y por último o sea hay que sumarlas todas ¿no? hay que y por último elementos de protección personal hay instrucciones específicas para el caso cuando hay derrames de mercurio por ejemplo a ver muchas EPS dicen nosotros ya no usamos mercurio en las amalgamas dentales pero va uno al almacén y ve que están los pues ya no hay esos amalgamadores y esos morteros sino pues ya vienen amalgamadas en cápsulas que pues las carga le queda más fácil aplicar y no tiene y tiene menos contacto pero de todas maneras puede haber derrames puede haber puede haber no hay emisiones de esos de esos vapores de mercurio como elementos de protección personal pues digamos esto es un un autocontenido con una full face para un caso pues extremo que concentraciones pues inmediatamente peligrosas para la vida o pueden ser cartuchos estos cartuchos son específicos igual que la norma NIOS 6009 esta serie de para los adaptadores faciales 6000 para el mercurio y cloro se utiliza este cartucho enaranjado y esa protección con un sistema de media máscara pues sirve para concentraciones máximo de 10 veces el valor límite permisible y si se trata de una full face que cubre completamente los ojos la piel de la cara hasta 50 veces el valor límite permisible no se debe pasar de ahí la saturación del filtro sería muy 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 rápida sería muy corta la vida útil de ese filtro pues unas gafas con muy corriente los guantes de nitrilo con un tiempo de penetración de más de 480 minutos o sea los guantes para ver cuánto tiempo resisten se le pone el producto o sea se le da la vuelta al guante se echa el producto y se cuelga y cuando empiecen a salir vapores que ha permeado el guante se toma el tiempo que duró en que eso pasara entonces para este caso pide que tenga tiempos de penetración de más de 480 minutos entonces vamos a encontrar mercurio en las industrias se utiliza como cátodo fluido para producción electrolítica de soda cáustica cloruro y ácido acético se utiliza para enchapar con oro plata bronce estaño para oscurecer y teñir en la manufactura de textiles como el fieltro y la seda artificial como el rayón para disecar animales para procesos de fotografía y fotografado y fotografado para extraer oro y plata de su forma mineral la industria farmacéutica en la preparación de drogas vacunas y desinfectantes como reactivo en síntesis química además puede ser utilizado en pinturas y pigmentos entonces atentos a esos sectores porque van a encontrar mercurio las amalgamas dentales están compuestas de un 50% por mercurio de plata tienen como un 40% y el resto es estaño cobre y zinc en menores proporciones en las vacunas se utiliza para proteger los 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 agentes de otras contaminaciones de otros de otros de otros microorganismos que los puedan que los puedan contaminar se utiliza también en instrumentos científicos como calibradores medidores indicadores termómetros barómetros termostatos manómetros equipos eléctricos en metros interruptores baterías esas pilitas chiquitas esta que tenía por aquí esas de monedita muchas de ellas son de mercurio y zinc hay una tendencia general a ir reduciendo el uso del mercurio baterías rectificadores bombillas de vapor de mercurio las que habían esas luces blancas todavía quedan muchísimas hay poco a poco se irán recogiendo bombillas incandescentes las que son de digamos cinco mil seis cinco mil quinientos seis mil cinco mil quinientos grados Kelvin de temperatura de color o sea las blancas normalmente son también con con mercurio para que ese color blanco los tubos fluorescentes aunque pues ya hay sustituto para ese mercurio tubos de rayos X válvulas de radio amalgamas soldaduras en fin el uso es bastante extendido aquí tenía otra de esas pilitas de de monedita en el hogar puede haber pequeñas cantidades en planchas de apagado automático en equipos de ensayos científicos que compramos a los niños en baterías de óxido de mercurio en algunas baterías alcalinas en latas de pintura látex fabricadas antes del año 90 en algunas pinturas con base de aceite en los interruptores eléctricos de calefactores en bombas de succión congeladores medidores de presión arterial en fin es es tiene un uso bastante extendido entonces la sustitución no va a ser tan sencilla se utiliza en desinfectantes en fungicidas en germicidas bactericidas antisépticos en herbicidas en preservativos en desnaturalizantes para el alcohol etílico y para el tratamiento de semillas entonces no es tan sencillo pues la orden prioridad de los controles pues inicialmente eliminar el peligro después controles de ingeniería sistemas de encapsulamiento de ventilación de confinamiento de un proceso controles administrativos pues señalizar instalar alarmas contar con procedimientos con prácticas con buenas prácticas de trabajo las inspecciones de mantenimiento máquinas instalaciones control de acceso capacitación formación siempre pues con la verdad por delante usted va a trabajar con mercurio usted tiene su problema después del 2023 se supone que va a estar prohibido en todas las aplicaciones control en el uso de los elementos de protección personal preciso bueno muchísimas gracias gracias por la atención de protección